Hay uno aquí, yo no sé, tu sabes, yo no me meto en eso, tu sabes, ahora el entrenador es Richie, si él dice sí, sí, pero si él dice que sí, él tiene que ponerse las pilas, cuantear, si él no ve que él está bregando, pues entonces él dice que no, entonces yo no voy a estar los chavos tampoco, por eso el chavo también que está en el bolsillo mío, yo lo hago, puede ser mi hijo, tu sabes, y el prea es un chamaquito chévere, pero, a ver qué pasa. Yo te aviso mañana, si para el pierno otra vez. C'mon baby, give it a supermash, c'mon baby, there we go, c'mon give it a supermash here bro. Está bien, vamos a... Ya bien, vamos a... I'm ok, I'm ok. I'm ok, I'm ok. I'm good, I'm good. Ya está, ya está, ya está. Justlah, move yourself. Justlah, ya está. Go right, ya está. Right, ya está. Switch, switch, switch. I'm going to preach right. Switch, switch bow, switch. Switch. Switch! Switch! Go ahead man, i switch! Ascente! Como es donde se ha movido? ¡Kikoy! ¡Kikoy! ¡No está! ¡No está! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!